Géraldine Los gatos locos bailan Rock and roll de la cara Solo faltas tu para conectar La voz que estado buscando con ansiedad Escucha y ella es la nueva era cósmica Las estrellas son ahora mi hogar Escaparé conmigo al corazón de la ciudad Las estrellas son ahora mi hogar Regreso al universo del vacío si verá Y ahora ven donde el cielo es cobre Sueños clandestinos donde acaba el frío En mi teléfono apareciste tú Sin gravedad contemplando la luz En cualquier canal de mi televisión Estás tú Por la ventana de tus ojos entrar Amor prohibido envíame una señal El infinito acogerá nuestra soledad Las estrellas son ahora mi hogar Escápate conmigo al corazón de la ciudad Las estrellas son ahora mi hogar Las estrellas son ahora mi hogar Regreso al universo del vacío si verá Y ahora ven donde el cielo es cobre Sueños clandestinos donde acaba el frío Ellas son ahora mi hogar Escápate conmigo al corazón de la ciudad Las estrellas son ahora mi hogar Las estrellas son ahora mi hogar Las estrellas son ahora mi hogar Regreso al universo del vacío si verá Y ahora ven donde el cielo es cobre Sueños clandestinos donde acaba el frío La 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 La, 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 la... La, 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 la...